Hola, este es papita de conmigo y de temo. De equilibrio, sí. En el tipo de temo, también te trago en la pita y en la baracuadura. Así que pueda. Así se puede. Vamos a abrir. Y ahorita les mostramos más. Y ahorita les mostramos más. ¿Qué es el reloj? ¿El reloj? ¿Acá? Es papita. ¿No me mandan? ¿Instrucciones? Las discusiones. Aquí va mamacura. Las discusiones. ¿Qué te gusta? Es un copo caros. Es un copo por él. El saque lateral es de Cielos Azul. Y ojo al varado. Minutos, ¿eh? La diferencia del Cielos Azul de Juan Reynoso al crecer proactivo. Cuarto, buenos días. Lo que pasa es que anoche me pasó algo bien raro porque... No, es joven. No, es joven. No, es joven. Sí. No, es joven. Se pone así. ¡Me encanta! Tengo una pregunta ¿Cómo va todo con la comida? Y en especial ¿Cómo va todo con la gallina? ¿Ya puso huevos? ¿Cómo va todo con ese asunto? ¿Ya aprendí a todo? ¿Ya aprendí a todo? ¿Ya aprendí a todo? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí ¿Qué pasa? Dígame Bye Bye ¿Qué pasa? ¡Guay! ¿Qué pasa? ¡Y déjate! ¡Guay! ¡Májame, mami! ¡Adiós! Quiero responder más Esperemos que sí